De Charlie García para mí Amor lo extraño Desde hoy, desde ayer Desde el cielo a los cinco años Amor lo extraño Sin razón, sin por qué No haré bien ni tampoco daño No quiero arruinarlo Volverlo a hacer No quiero volverte a ver Desde hace años Desde un tren, otro tren Desde un rey hasta un operario En los extraños Puedo hallar, puedo ver El fulgor del humor No, no, no me busques Ya no estaré No quiero volverte a ver Déjame, compréndeme, no hay nada planeado que quieras ser Estoy entregada a un amor sin voz, sin cara, sin religión No te quiero conocer, no digas tu nombre, ya no estaré Estoy entregada a un amor sin voz No, no, no me busques, ya no estaré No quiero volverte a ver Déjame, compréndeme, no hay nada planeado que quieras ser Estoy entregada a un amor sin voz, sin cara, sin religión No te quiero conocer, no digas tu nombre, ya no estaré Estoy entregada a un amor sin voz Amor lo extraño, desde hoy, desde ayer, desde hoy, a los cinco años Amor lo extraño, sin razón, sin por qué No haré bien y tampoco daño No, no, no me busques, ya no estaré No, 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 no